En Haití acaba de ocurrir lo insólito. No es tan lineal como en las noticias se nos dijo de entrada. La noticia oficial reza que policías asaltaron la residencia del primer ministro Ariel Henry y que luego en el aeropuerto, mientras este aparentemente intentaba salir de dicha nación, pues la terminal del aeropuerto fue secuestrada por miembros de pandillas. Incluso se dijo fue la pandilla tal. Tenemos que rehacer esa versión. Primero sí fueron policías los que entraron a la casa, a la residencia del primer ministro Ariel Henry. Pero tenemos que corregir la segunda parte que reza, que miembros de pandillas. No, no fueron miembros de pandillas. Fue la misma policía que intentó ir tras Ariel Henry, quien al momento de filmar este video, literalmente hablando, no se sabe dónde está. No se sabe si Ariel Henry está en Haití. No se sabe si logró salir. No se sabe si está en República Dominicana. Y es interesante el hecho de que se dio algo también sumamente peligroso que no ha sido recogido en las notas informativas de medios en todo el mundo. Se dio algo que no debe nunca darse en un aeropuerto. Y es que un avión salga sin la directriz correspondiente de la torre de control. Cuando se armó ese asunto en Haití, señores, quiero que sepan que varios pilotos, en vez de, digamos, acoger el llamado de secuestro o de inamovilidad de la terminal, lo que hicieron fue que al tanto someramente del reperpero, se fueron. No esperaron instrucciones, salieron. Eso es sumamente peligroso. Ningún avión puede aterrizar en un aeropuerto, pero tampoco puede salir como perro por su casa, como se dice. No, eso es arbitrario. Porque si está aterrizando al no tener información de la pista, no saben efecto en qué punto se puede encontrar con un avión que está despegando o con un avión que está estacionado. Y lo mismo aplica en caso de que se dé la maniobra inversa. Pero sí, aviones salieron. Oh, hay un lío aquí. Nos fuimos. Claro, por un lado, no los podemos culpar. Porque ¿a quién se le ocurre ver que un aeropuerto se puede secuestrar? Bueno, pues eso ocurrió en Haití. Y hay una frase que en esta plataforma nosotros hemos acuñado. Haití siendo Haití. Que se secuestre un aeropuerto. Eso es Haití siendo Haití. Que sea la policía la que se revele contra la autoridad. Bueno, eso es Haití siendo Haití. Dicho esto y haciendo las aclaraciones del lugar, tenemos que comenzar de inmediato con la o pasar más bien a la reflexión. Señores, ¿cómo es eso de que la policía se le va a revelar a un primer ministro? Por más absurda que sea la situación en Haití o que parezca tal cuando la vemos desde República Dominicana o cualquier otra parte del mundo, es insólito que la policía se le revele a un primer ministro y más insólito aún cuando hay bandas que se supone que la policía tiene que combatir. Y que se supone que esa policía va a combatir esas bandas de la mano del poder establecido en este caso Ariel Henry. Yo llegué a una conclusión que puede parecer loca, pero cuando investigué en Haití con colegas allá, entre ellos uno que puedo decir que es el más informado sobre la situación haitiana, que es Alexander Galvez. Señores, oigan esto. Desde hace meses ya, el primer ministro, Ariel Henry, habría dejado de dotar o suplir de, digamos, armas, municiones, chalecos antibalas a la policía haitiana. Y eso es sospechoso. Y es sospechoso porque en Haití es precisamente el primer ministro quien se encarga de todo eso. Entiéndase, Haití tiene un presidente, pero la parte ejecutoria de ese presidente es un primer ministro que es quien se encarga de autorizar la compra de absolutamente todo en Haití. Entiéndase que si faltan municiones, armas, chalecos, carros y combustibles para la policía, eso se le puede achacar directamente al primer ministro. ¿Y cómo es posible que un primer ministro, en medio de una situación de inseguridad, opte por descuidar a la policía nacional de ese país? Eso parece absurdo, estúpido y lógico, pero no puede ser que Ariel Henry haya perdido la razón. No, eso obedece algo. Previo a ese dato que acabo de revelar, yo ya por mi cuenta había llegado a la conclusión de que tenía que darse alguna conexión o contubernio entre las pandillas y Ariel Henry, luego de que este pasara el susto aquel de que no pudo entrar a la tumba de Toussaint Loverture y Barbecue Sea. Algún entendimiento se dio después de eso. Y digo yo, Ariel Henry comenzó a operar de la mano de las pandillas. Y eso entonces explicaría por qué dejó descuidada la policía nacional de Haití desde hace tantos meses. Pero eso también puede explicar, señores, oigan esto que voy a decir. Esto también puede explicar por qué la policía cuando le finiquitan a nueve de sus miembros. Seis de los cuales, por ejemplo, están las fílmicas ahí para aquel que la quiera ver, yo no. Ese tipo de imágenes a mí no me agradan en lo más mínimo. Seis personas inertes en el suelo, carentes de vida, con sus respectivas armas, ¿no? De policía justo encima de su zona aerógena, mientras al mismo tiempo sus cuerpos están ausentes de vestimenta, ausente de ropa. Entiéndase que los finiquitan, los aniquilan, los desnudan y le colocan sus armas de reglamento encima de sus partes íntimas, de sus zonas erógenas. Algo humanamente totalmente degradante. Y me disculpan la cacofonía. Entonces, ellos se enojan y en vez de ir contra las pandillas, lo que hacen es ir contra Ariel Henry. ¿Por qué? Porque infieren un contubernio entre Ariel Henry y las pandillas. ¿A razón de qué? Bueno, aquí yo llego directamente a la siguiente conclusión. Ariel Henry habrá dicho para sí, bueno, pero si la Policía Nacional no es capaz de protegerme o no puede garantizarme a mí la vida, pues entonces no me queda más remedio, y con esto no lo estoy pintando como el santo, pero no me queda más remedio que entenderme con esta gente, es decir, con las distintas pandillas. Esa es la lectura que yo le doy a algo que si usted lo toma directamente de las noticias, no tiene sentido. ¿Cómo es eso de que la Policía Nacional de Haití se va a revelar contra el propio primer ministro, que en este caso es equiparable a la figura de un presidente en la ausencia de un mandatario a raíz del desorden que allí hay? Y que en vez de ir contra las pandillas, que son las responsables de quitarle la vida, arrebatarle la existencia a nueve de sus miembros, seis de los cuales ya cité en qué condiciones están en los videos, ¿cómo es que antes que ir a las pandillas a ajustar cuentas, lo que hacen es que van contra el primer ministro, y van a la casa de este, y de la manera en que entran revela claramente que las intenciones no son nada buenas, pero también al mismo tiempo van al aeropuerto, los secuestran, no fueron pandillas que secuestraron ese aeropuerto, no, fue la misma policía, el cuerpo del orden de Haití quebrantando el mismo orden que ellos están llamados a preservar. Una locura total. Solamente, oigan, locura total. Solo se me ocurre esa expresión para describir lo que está ocurriendo en Haití. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. También está, digamos, el descuento normal en los medicamentos, que es un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con solo pegar los cuatro números del agarra cuatro de Lotedon, inviertes 20 pesitos y tienes la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos. Y al final de este capítulo, te vamos a dejar una nueva buena de Lotedon al final, justo después de los clasificados. Ahora es la cabeza de Ariel Henry la que corre peligro. Pero Ariel Henry hizo un crossover peligroso. Porque tengo otra información. Ariel Henry pasó de ser ese elemento en el cual, digamos, las potencias internacionales no confiaban a ser un individuo en el que, digamos, de manera plena, ellos, pues, digamos, confiaban en el control de la isla. Y esto se debe a que actualmente, según me revelan desde Haití, hay todo un proceso de extracción de minerales que se está montando, que ha contado con el aval del primer ministro, que no se ha opuesto a eso. Según se dice, Estados Unidos es el país que está inmerso en ese proceso. Ahora bien, ¿qué papel juegan las bandas en todo esto? A mí en particular me luce que muchas de esas bandas se han salido de control. El que mejor se maneja es barbecue. Quien no de manera casual su discurso contestatario, ojo con esto, no es contra la República Dominicana. El discurso contestatario de barbecue es contra la élite, la plutocracia de su nación y contra los políticos de allí. Y ese es un dato que usted tiene que tomar en cuenta. Barbecue hasta ahora, lo más que ha dicho de República Dominicana es que aquí estamos fumando hookah y bailando de un bowl, lo cual es verdad. Pero no ha pasado de ahí. Por alguna razón, barbecue no le entra a República Dominicana como si lo ha hecho Claude Joseph. Y esa omisión en su discurso delata algo. Eso no es casual, señores. Cuando se comienza con un chiste hablando de una figura X, créanme que en algún punto se puede tomar en serio. Y ya en la comunidad internacional se están tomando a chiste lo de la figura de barbecue, Jimmy Cherisier, como gobernador de esa isla. Yo tengo tiempo diciéndolo. Entonces, este señor, Claude Joseph, de momento no está en la ecuación. Vemos que es la policía la que arremete contra Ariel Henry, pero arremete contra él buscando saldar, ajustar cuentas por lo que le pasó a nueve miembros de la policía. Pero también estos quejándose de que Ariel Henry los había dejado sin protección. Dejarlos sin protección, señores, equivale básicamente a no comprar chalecos antibalas, a no comprar municiones, a no renovar sus armas, entre otras tantas cosas. Ariel Henry no hizo eso por descuido. Detrás de eso había un plan y eso fue lo que con toda seguridad enojó a la policía de Haití. Haití. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.